El tema que nos reúne el día de hoy, al que invito a participar, a encontrarnos con una energía que para muchos va a ser nueva, para otros no tanto, pero es la energía de Sara. Y vamos a ver qué está pasando con Sara, porque un poco a partir de distintos canales estamos viendo que hay una actividad bastante importante con ella, y vamos a ver por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en estos tiempos? ¿Qué nos está proponiendo? Como bien contaba al principio del programa, tuve la bendición de conocer a Claudia Orellana Monsalve, que ya está aquí con nosotros conectada, ella es chilena, formó parte de este maravilloso grupo que compartimos esta ruta de María Magdalena por el país cátaro, impregnándonos de verdad de una energía muy especial. Y la energía de Sara no estuvo ausente, yo diría que estuvo altamente presente, pero quien mejor puede hablar de esto es Claudia, que quiero decir, ella es, además de canal de Sara, es fundadora de la Escuela de Sabiduría Caminar en Conciencia, es creadora del programa de activación del octavo centro de luz, Conexión Sagrado Corazón Espiritual, es psicóloga, es guía de procesos de evolución de conciencia, y como bien dije al principio, canal de maestros, entre ellos, Sara, ¿sí? Y autora de varios libros. Con esto, así, quiero darle la bienvenida a Claudia, feliz de que estés aquí hoy con nosotros, de verdad. Ay, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, yo muy muy feliz de estar aquí compartiendo contigo, y hablando de este tema, de esta persona, esta mujer maravillosa que es Sara, feliz. Feliz de aquí compartir este espacio, así que gracias. Bien, y que además se ha dado la casualidad, que estábamos hablando antes de salir al AVE, esta sincronía, de que estamos en un día portal también, ¿no? Porque hoy es 15 del 6 del 2022, y me estabas comentando, ¿no? De la importancia energética, en donde se está, vamos a desarrollar esta charla. Ay, claro que sí. Para mí es súper sincrónico encontrarnos justo en este día, porque es un día donde esta frecuencia 666 se imprime, recibimos la energía de este portal, y es una energía en la cual está también muy involucrada esta versión de Sara como Sarra, como esta mujer que nos trae toda esta energía crística para este tiempo. Entonces, estar en este momento, este día específico, un día de frecuencia crística, el 666 es una frecuencia crística, nos recuerda y nos trae todo ese ser original que somos todos, me parece que es de las sincronías más hermosas haber programado esta reunión, esta conversación justo este día. Así que, feliz, lindo Marco. Exacto, vamos a arrancar entonces, cuéntanos un poco, ¿por qué la expresión de, por qué está tan visible Sara? Así, fácil, quiero hacerlo. Así, en lenguaje súper sencillo. Este es el tiempo de Sara, este es el tiempo de Sara, como ella me invita también a nombrarla, para poder reconocer su origen, no solamente de su existencia como hija desde Jesús y María Magdalena, en ese momento, dos mil años atrás y un poquito, sino que también con todo lo que implica la sabiduría y la información que nos trae para este tiempo. Es el tiempo del legado de Jesús y María Magdalena, es el tiempo de cosechar todo lo que estos dos mil años fue creciendo desde lo subterráneo para poder ya brotar hacia la luz, y ese brote hacia la luz es el legado de Jesús y María Magdalena, que tiene un nombre, Sara, Sarrá. Entonces, ¿por qué ahora? Porque este es el tiempo de un cambio planetario poderosísimo, muy importante, del cual están hablando muchos, y muchos aquí en tu canal he visto, han hablado mucho de este cambio, y dentro de lo que nosotros podemos tomar con la sabiduría de Sara es agarrar esta fibra, esta hebra, que nos trae no solamente la información de dos mil años atrás, sino que también información que viene de civilizaciones de siglos cósmicos anteriores, como es Atlántida, como es Lemuria, como es el mismo origen de todo lo que es la humanidad para este tiempo, por eso es hoy el tiempo de Sara, y por eso Sara se está expresando por doquier, es momento de escucharla, es momento de recibir toda esa sabiduría que nos trae. ¿Y qué es lo que puntualmente nos quiere comunicar Sara? Estamos, como bien dijiste, en un momento de cambio planetario, eso es como muy visible, pero en este momento hay gente que por ahí puede pensar, no, Jesús y María Magdalena no tuvieron familia, no se han casado, digamos, y esta energía se presenta cada vez con más fuerza, y en más voces, en más canales también, ¿no? Eso me llamó mucho la atención, y bueno, mi profesión me permite estar cerca de ustedes y conocerlos, y me ha llamado la atención que se esté dando este fenómeno también. Este es el momento, Mada, ahora es el tiempo, estamos no solamente generando un nuevo tiempo, sino que además estamos generando lo que yo llamo los ancestros de la nueva civilización para este ciclo cósmico. Entonces, no es solamente el nuevo tiempo como desde las palabras New Age, sino que también hay una generación de una nueva tecnología, que no es nueva realmente, sino que es el recordar esta tecnología que somos para empezar a caminar sobre la Tierra desde un espacio muy, muy sagrado, siendo y reconociéndonos seres sagrados, ¿sí? Y este es el momento. ¿Y por qué Sara? ¿Por qué es tan importante su palabra o su energía principalmente? Y te puedo hablar ahí de la energía que tiene esta mujer como humana que vivió aquí en la Tierra. Ella es la representación viva del legado y sabiduría de Jesús y María Magdalena. Y es la representación viva porque en ella se depositó toda esa sabiduría en ese tiempo. Hay una conciencia en ese momento de que todo lo que se estaba gestando era para los dos mil años que venían. Era no solamente para vivir ese tiempo, sino que para el tiempo que estamos viviendo hoy día. Todo lo que Sara vivió, todo lo que Sara educó en sí misma y lo que educó María Magdalena en ella principalmente, era para generar en ella toda la información que para este tiempo era necesaria. Entonces, aquí sí, hay muchas voces y Sara va efectivamente a brotar. Es como que estuviésemos brotando y emanando esta información. Y todas van a tener un hilo conductor que es bien interesante. Yo ahí, cuando lo escucho también a otras personas hablar de Sara, me encanta reconocer el hilo conductor que tiene que ver con la sabiduría del amor, con el camino del amor y con todo lo que implica el caminar en este amor verdad que nos presentó Jesús y María Magdalena también en ese momento. Y cómo hacemos eso carne hoy día. Y ahí hay un dato que a mí me encanta siempre decir, porque Sara siempre dice, esto es para todos, sin excepción. La información que está bajando Sara es para que tengamos todos la posibilidad de ser este humano celestial, este humano crístico aquí en la Tierra. No es para unos pocos, no es para esta familia sagrada que vivió dos mil años atrás, sino que hoy día es para repartirla y brotar a través de cada ser humano en el planeta. Y eso es nuevo, eso es diferente. Da la impresión de que ella estuviera como con una bandera propia, justamente a partir de los distintos canales que vengo escuchando, como que está haciendo su propio trabajo, porque pensaba hasta dónde María Magdalena se une en su tarea, o hasta dónde también Jesús se une en su tarea, si es que esto está pasando, y fundamentalmente también querer saber a través tuyo qué recibiste a lo largo de este último encuentro en Tierra de Sara. Porque seguramente después de unos días, que esto también pasa, hay información que empieza como a bajar, tanto sea, puede haber pasado en el momento, durante el viaje y luego, que te gustaría compartir también con nosotros, ¿no? Uy, qué linda y enorme pregunta. Es una pregunta súper grande, porque para mí este viaje, sin duda, bueno, todavía lo sigo procesando y lo sigo recibiendo. Para mí cada espacio, cada momento, era recibir y conectar con la energía, principalmente de Sara, de Sara, donde pisó, ¿sí? Es como para mí eso era uno de los grandes propósitos, sentir su energía en carne, ¿sí? Sentir su energía ahí en estas tierras. Uy, recibí tanto, Maga, que podríamos hablar largo de eso. Recibí tanto. Hay espacios que son súper potentes para ella, como por ejemplo en René Slechateau. René Slechateau es un espacio que es muy potente para ella, pues es un espacio donde ella tuvo sus primeros momentos de llegada a estas tierras, donde se sentía ahí como en un refugio. Algo que es súper interesante, cuando yo conecto con su energía encarnada, es maravilloso, pues no hay una energía ni de temor, ni de estar escondida, ni de tener que arrancar, ni nada. Hay una energía de amor, de libertad, y de tranquilidad tan hermosa, que ahí tú conectas con un espacio que tú dices, todas las historias que nos han contado de la persecución, o de que tienen que esconderse, etcétera, cuando yo conecto con ella, y ella trae su energía desde ese momento encarnado, es una mujer con una paz, una tranquilidad, una sabiduría, y una entrega absolutamente tranquila, serena, conectada con el amor, libre de miedo, libre de todo lo que, de alguna manera, uno piensa como ser humano, debería estar asustada, debería estar pendiente de quién la persigue, o de si la quieren o no quieren eliminar, o etcétera, y en su energía, de verdad, no está eso, no está esa energía. Hay algo tan hermoso en su conexión con María Magdalena, porque ahí hay una relación que para mí es súper bonita de explorar mucho más, porque ahí está la relación madre-hija, cómo es María Magdalena madre, cómo sintió Sara a la madre, porque hay una madre que viene de una tradición de mucha sabiduría, y de mucha sabiduría en distintos planos, no solamente desde los judíos, sino que también los egipcios, hay toda una entrega, y una educación hacia Sara, que es súper potente. Entonces, a mí, en este viaje, fue conectarme con eso, fue conectarme, en René Slechateau, fue hermoso la conexión que tuvimos ahí, y el cómo después también, con esa lluvia maravillosa que nos tocó, conectar con todo, con todo el espacio de ella, en este triángulo, ella habla mucho de un triángulo de conexión, en ese espacio, y bueno, tuvimos distintos momentos, para mí, hubo un momento que, que realmente fue uno de los más poderosos, y fue en un lugar que no fue, especialmente visitado, fue en el hotel de Alet Les Vans, ah, mira, mira, eso es primicia, como decías tú, bueno, ahí, que era, que era toda una abadía, en Alet Les Vans, que fue donde estaba la casa de Nostradamus, también, exactamente, en ese pueblo, en ese, en ese preciso espacio, donde hoy día, se emplaza el hotel, donde nosotros nos quedamos, en ese espacio, te podría decir, que tuve la conexión más poderosa, de la presencia de María Magdalena y Sarra, y por qué, porque en ese espacio, yo por eso después preguntaba, qué pasó acá, qué es lo que era esto, en el siglo I, no en el 1100, ni en el 1300, o cuando se levantó, esta abadía, o todo esto, sino que antes, cuando María Magdalena y Sarra, estuvo acá, ¿sí? Y ahí tuve la conexión más poderosa, y más poderosa, porque, porque estuve ahí con ellas, estuve una conexión, en que, fue un transportarte, a ese momento, a ese espacio, donde ellas eran recibidas, por las personas, que habitaban un pequeño cacerío, que existía en este espacio, ¿sí? Es ahí, donde tú, donde yo, perdón, donde yo tuve, ese momento de conexión, con todo este viaje, es como, todo este viaje, cobraba como, un sentido ahí, en ese momento, pues ahí es donde me conecté, con, primero María Magdalena, madre, y por lo tanto, todo lo que era la recepción, en Sarra, de ser esta hija, de ella, con Jesús, en un plano etérico, Jesús estuvo muy presente, con ella, en el plano etérico, y ahí, en este espacio, es que todo, se, se irradia, ¿sí? Se irradia de una manera súper linda, y el mensaje de ella, en ese, en ese momento, en ese espacio, no solamente es, el estar aquí, hoy, con nosotros, con todos, nosotros, como, energía, que ya está, en un espacio, en un espacio, de entrega crística, sino que también, la, la mujer, la mujer, que vivió, y que recibió, toda esta sabiduría, en carne, porque no es menor, ser preparada, en conciencia, para tener una misión, dos mil años después, ¿sí? Y eso es lo potente, del tránsito, principalmente, de María Magdalena, porque ella se queda, con este propósito, educar, esta energía, en esta hija, que va a transmitir, todo esto también, entonces, ahí hay un propósito común, que es hermoso, y recibirlo, sentirlo, vivirlo, yo diría, que si te puedo contar, algo chiquito, del viaje, hoy, es eso, porque ahí, que tuvo, tanta, tanta, este hotel, todo, todo, que implicaba, este hotel, para mí era, la conexión más importante, para mí era, vos sabés que, te iba a preguntar, si esto te pasó, dentro del hotel, o fuera, porque, yo cuando llegué al hotel, también tuve, esa sensación, una muy linda sensación, por supuesto, no lo tengo, ni asociado, ni conectado, a, a esto, a tu sentir, ¿no? Pero sí, me recordó mucho, a la, a la abadía, de Glastonbury, ¿no? En, en, no sé, era, era como un lugar conocido, la, la sensación, y me gustó mucho, y por eso, te preguntaba, si esto te pasó, dentro, del hotel, que, 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 que bueno, tenía una, una conformación especial, producto de la época, o te pareció, te pasó, en los alrededores, que habían unos parques enormes, muy bonitos, también. mira, fue principalmente, eh, en la conexión, fue exterior, sí, había un gran árbol, quien nos llamó, me llamó, y nos mostró, hacia dónde teníamos que caminar, eh, que nos mostró, luego, después, otro gran árbol, había un masculino, un femenino, que nos llevó al punto, donde estaban las ruinas, de la abadía, nosotros, cuando recién llegamos, no se veía esto, sino que simplemente, yo seguí, estas, estas como, indicaciones energéticas, de estos, guardianes, que estaban ahí, que son los árboles, y llegué a un punto, eh, fuera, en este caso, de lo que eran las ruinas, de la abadía, y en ese espacio, que está frente, a la, a la construcción, a la ruina, digamos, ahí, en ese espacio, es que, eh, es que tuve, esta conexión, y que tuve, esta conexión, reconociendo, lo que ahí existió, antes, mucho antes, de toda esta abadía, de todo, y mucho antes, incluso de, porque yo sentí, mucha energía, druida, en ese espacio, mucha energía, eh, desde esa conexión, con la tierra, desde esa conexión, con, eh, la energía femenina, la gran madre, de Isis, probablemente, también, posteriormente, pero sentí, más bien, una conexión, que era muy, 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 primaria, sí, y luego, la energía, ahí, de Magdalena, y Sara, ¿no? Entonces, fue en el exterior. ¿Qué se sabe de Sara? Eh, así como se sabe, así como, digamos, se, 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 se presume, pero podemos afirmar que Sara es hija de María Magdalena y Jesús, me cabe preguntarte si has recibido información, si ella tuvo hermanos, por un lado, y me cabe preguntarte también de, de, de su descendencia, ¿no? Que siempre se habla de, de, de la descendencia en, en unión con la dinastía de los merovingios. Uh-huh, ajá. Eh, mira, yo te voy a conversar de lo que a mí ella me ha entregado, eh, ella me habla de ella como ella, la única hija de Jesús y María Magdalena, y me da datos que son así, eh, como desde su, eh, desde su visión de lo que implica el gran plan divino, es como, y el gran plan divino en el sentido de, de cómo todo fue configurado, no de manera azarosa, no de manera, eh, a ver cómo sale esto, sino que fue, un, un perfecto plan divino para generar, en ese momento, la energía que se requería, el foco energético que se requería, ella siempre que, eh, que conversamos, estamos ahí, eh, yo pregunto, yo verifico, eh, ok, eh, qué pasó acá, María Magdalena, por ejemplo, tuvo un hijo realmente, eh, con Juan el Bautista, como sale en uno de los libros de, de Katyn, voy, voy verificando, y voy sintiendo, y ella me va hablando, para mí, el canal con Sara es directo, ella habla, no es que yo, es directo, es una, una conexión, directa, y ella siempre me dice, que, eh, por el plan divino, ella es, eh, es hija única, y, eh, y su descendencia, es tres, siempre me habla, de esta triada, y por qué, y de esta triada, de estos tres, eh, hijos, que María Magdalena, también educa, es como, estamos hablando, ah, ok, en que María Magdalena, está presente, en la vida de Sara, todo el rato, presente, en la vida de Sara, eh, lo que ella, me muestra, y me habla, es que María Magdalena, no es que se fue a retirar, a un espacio de por vida, sino que, está presente, en la educación, de este legado, y este legado, también, es parte, de la descendencia de Sara, por lo tanto, ahí, hay una, eh, una conexión hermosa, muy hermosa, que, estuvimos ahí, también, en, en, de Galamus, que, también, es súper potente, el sentir, la energía, ahí, de, lo que es ese espacio, de entrega, y de educación, que comparte, María Magdalena, con Sara, ¿sí? Entonces, ahí, hay, hay también una energía, que es súper linda, es para mí, eh, la descendencia, de Sara, así como ella lo entrega, es educada, por María Magdalena, en toda la sabiduría, que María Magdalena, también, educó en Sara, entonces, ahí tenemos a una abuela, hay un rol de abuela presente, también, y muy presente, entonces, aquí, no hay que olvidar, que es, hay roles terrenales, que, son súper poderosos, cuando nosotros empezamos, a reconocerlos, está ella madre, ella abuela, Sara, la hija, Sara, la esposa, Sara, la madre, ¿sí? Y, entramos en una, en una, eh, visión de ella, eh, no solamente, desde lo humano, sino que también, de la, diferente entrega de información, que, que implica, es distinto, ponerte en el lugar de hija, al lugar de esposa, al lugar de madre. Claro, vamos a decirle a la gente, que George de Galamus, es la gruta, donde, María Magdalena, enseñaba, eh, oculta, era, era el lugar donde ella meditaba, digamos, eh, tuvimos la oportunidad, de estar ahí, y, y, y bueno, nada, esto que estás sumando, Claudia, es, es buenísimo, a, a, todo lo que hemos visto, ¿no? Eh, pensaba, esto que mencionaste al principio, Claudia, eh, y que, que hablaba sobre, traer también información, de Lemuria y Atlántida, ¿no? Y puntualmente, ¿qué es lo que, eh, qué es lo que aún, digamos, no se ha dicho, o que hay que, a lo mejor, hacer más foco e hincapié, eh, sobre estas dos civilizaciones, eh, raíces, ¿no? dos civilizaciones muy, muy, muy significativas que tuvo la humanidad. Yo te diría que lo más importante, y lo que a mí, me, a mí me hace sentido, por todo lo que he recibido, es que, tenemos una civilización en Lemuria, eh, muy conectada a la energía de los femeninos, la energía de la gran madre, a la energía de todo lo que es, la recepción de este sagrado femenino, y tenemos una civilización posterior, Atlántida, conectada al sagrado masculino, a la energía del padre, a la energía de todo este impulso energético que nos trae el sagrado masculino, y hoy tenemos una super posibilidad que ya está haciendo, que es la integración de estas dos energías, es la integración de estas dos fuerzas universales que han tenido su manifestación en estas dos civilizaciones, estas dos grandes civilizaciones que corresponden a ciclos cósmicos previos, estamos en un nuevo ciclo cósmico, y este nuevo ciclo cósmico, la invitación, y el gran proceso, por, casi por, por secuencia, nos toca integrar, nos toca recibir al gran masculino, y al gran femenino, en uno, y ese es el gran mensaje de Sarrá, el gran mensaje de Sarrá, es la integración, el gran mensaje de Sarrá, es, ya es tiempo, de no estar uno por sobre el otro, ni uno más importante, ni uno más allá, ni más acá, sino que en total integración, completamente integrado, es que somos un solo ser, es que podemos conectar con nuestra divinidad, y es que podemos conectar con lo que realmente somos en la creación, el origen de la creación es en esa integración de estas dos fuerzas, no es generando la potencia de uno o del otro, sino que ambos juntos en total integración, y aquí viene ahí ese por qué y para qué necesitamos levantar Lemuria, porque necesitamos recordar, necesitamos principalmente recordar, recordar que ya sabemos cómo manifestar el sagrado femenino, ya sabemos cómo manifestar el sagrado masculino, casi por separado, ahora necesitamos tomar eso e integrarlo, integrarlo a nosotros. Ya sabemos, vos crees que sabemos, o tendríamos que saberlo, y no estamos en esa instancia, porque yo te diría, no sé, ya sabemos integrar, las mujeres integrar el divino femenino, y a su vez el divino masculino, digamos, porque, ¿qué sería para una mujer integrar el divino femenino? y le pregunto, a ver, y voy a agregar algo a mi pregunta, ¿se lo puedo preguntar en este momento a Zara? Mira, ya está súper presente, sí, integrar el divino masculino, y el divino femenino en ti, requiere solo de tu intención de corazón de mirar quién eres hoy. Cuando tú miras quién eres hoy, el cuerpo con el que decidiste nacer, la vida que has decidido recorrer, y todas las decisiones que en ti están, el valor y el reconocimiento de todo lo que eres en realidad, se desplegará. El divino femenino en ti tendrá lugar, el divino masculino en ti, se posicionará, solo requiere de tu intención de corazón aquí estar, aquí, en este momento pulsar, para ello recuerda quién eres en realidad, para ello recuerda la unión que en este momento se da, está en tu corazón, está en el espacio sagrado que todos han de portar, solo necesitas recordar quién eres en realidad, solo necesitas entrar en tu corazón, en el sagrado espacio que ahí está, para ahí tomar, reconocer, el femenino y el masculino, quien todos hay, es el origen de la creación, es el origen de tu divino celestial, es la energía que cuando en ella estás, todo fluirá, todo en ti se manifestará, eres el sagrado femenino, el sagrado masculino, y ese es el tránsito, que hoy dándose está, el de reconocer, desde el recordar, wow, wow, gracias, gracias, digo yo, y gracias, decimos todos, tiene un pulso, inesperado, fue como impulsivo de lo mío, sin preguntarte si esto era posible, y ya está, y así que está, perfecto, tiene un, te quiero, te quiero, cuando canalizo me pasan cosas, que me gustaría describirte, cuando ella entra, a entregar, no es solamente, un hablar, es una energía, y eso, y es su energía completamente, y para mí es hermoso, porque todo lo que ella habla, está en mí, en ese momento, y es como cuando tú preguntas, ¿estamos integrándolo realmente? Estamos en eso hoy, esa es nuestra tarea hoy, estamos integrándolo hoy, comprendiendo, que, que sí es importante, este, reconocer personal, de lo que somos, y esa es la tarea que, en la cual yo he estado, inserta, a través de caminar en conciencia, a través de la entrega, con el sagrado corazón espiritual, que es la activación, del espacio sagrado, en el corazón, aquí, en tu pecho, no arriba de tu cabeza, como lo acostumbramos a reconocer, sino que es, traer esa energía aquí, a cuerpo encarnado, para que se produzca esa integración, entonces, la pregunta es, ¿lo estamos haciendo todos? ¿lo estamos haciendo cada uno a su ritmo? Y cada uno con las cosas que, que va recibiendo, y que se va encontrando, a mí me han entregado toda esta, hermosísima posibilidad, estoy trabajando, para mí, para mi familia, y como digo yo, para toda la humanidad, en esta entrega, de todos estos mensajes, que se van configurando, en lo que es caminar en conciencia, y una de sus principales entregas, que es el sagrado corazón espiritual, que es traer esa energía, y activarla para todos, uno de los grandes mensajes es, es el tiempo, de que todos caminen, con esta estructura activa, es esa la gran posibilidad, como, hay una entrega específica, para hacerlo, y va a ser cada uno a su tiempo, cada uno, va a empezar a llegar a ese espacio, ¿Y cómo sabemos si la tenemos activa? ¿Cómo se vive esa activación? ¿Qué cosas se evidencian, en nuestra vida, cuando activamos esa energía? Porque a lo mejor, ya está, y la tenemos normalizada, digo, no sé, y no tenemos esa conciencia, tan clara, que esto viene, porque de alguna manera, se está pidiendo, para estos tiempos, que sea, ¿No? Sí, mira, a mí, a mí, el 2013, me entregaron, esta estructura, del Sagrado Corazón Espiritual, y me mostraron, cómo entregarla, cómo, cómo activarla, cómo otros pueden activarla, me mostraron, en el 2013, que, desde ese momento, empiezan a nacer niños, con esa estructura, ahí, falta solo, encenderla, y por eso, nos entregan, el Sagrado Corazón Espiritual, para nosotros, encender, la estructura, de estos niños, porque la nueva generación, Maga, viene, con esa estructura, acá en el pecho, viene con el octavo chakra, con el octavo centro de luz, acá, no arriba, todos los niños, sin excepción, de todo el planeta, ese es el mensaje, que entregaron, en el 2013, están naciendo, con su estructura, acá, qué pasa, con todos los que nacimos antes, necesitamos activarla, necesitamos, acceder, a esta posibilidad, de, armar, esta estructura aquí, y eso es lo que a mí, me entregaron, en el 2013, cómo nos enteramos, qué signos, son los que nos llaman, escuchar, el corazón, nos llama todo el rato, el corazón, la energía, de entrar en el corazón, muchos están hablando, de eso hoy día, muchos están hablando, de la importancia, de caminar el corazón, la importancia, de activar el corazón, cuando empezamos, a escuchar esos llamados, es porque, el corazón, efectivamente, está llamando, para que, hagamos, lo específico, que se requiere, para que nosotros armemos, esta estructura acá, y, esa es la conexión, con el sagrado corazón espiritual, que es una, te diría yo, de las principales entregas, de Jesús, María Magdalena, y Sarra, para este tiempo, es como, entrar en ese espacio, es no, tenerlos a ellos, o a los santos, o a personas específicas, con esta estructura, la podemos tener todos, ese es el gran mensaje, todos podemos, portar, sagrado corazón, activo, incluso con rayos, de arcoíricos, para nuestro, servicio personal, y para toda la humanidad, esa es una de las, grandes entregas, que he recibido, de esta sagrada familia, como le digo yo, para este tiempo, ese es el gran mensaje, elevar la estructura energética, cambiar la estructura, del cuerpo de luz, a una estructura, de escala maestra, que es, el octavo centro de luz, una nueva escala, acá, en tu pecho, encarnado. ¿Qué sería, el octavo cuerpo de luz? El octavo centro de luz, o centro de luz, el octavo centro de luz, es lo mismo que conocemos, como el octavo chakra, ¿sí? En mi lenguaje, tengo un lenguaje, que a mí, los guías, y los maestros, siempre me han hecho, cambiar la semántica, me piden que no hable, de chakras, ¿sí? Me piden, me dicen que esta palabra, ya es un poco, está antigua, para lo que, la vibración actual, del planeta requiere, chakra, en sánscrito, es una rueda, es un disco, que gira, y nos limita, las dimensiones, que tiene este centro energético, por lo tanto, me piden, que yo deje de hablar, de chakras, y me piden, que hable de centros de luz, de centros de energía, etcétera, entonces, a mí me va a escuchar siempre hablar, de centro de luz, ¿sí? El octavo centro de luz, es lo mismo, que nosotros conocemos, como el octavo chakra, aquí, por sobre, el séptimo centro, la diferencia, es que al activar, el sagrado corazón espiritual, el octavo centro de luz, lo requerimos, traer acá, entonces, ese es el cambio, vibratorio, que se provoca, cuando tú traes, a cuerpo, un centro de escala maestra, que es el octavo centro, el octavo chakra. ¿Y cómo se siente, digamos, se siente físicamente, se siente emocionalmente, ¿qué has escuchado, de tanta gente, que seguramente, te deberá haber compartido, su experiencia? Se siente primero, un cambio vibratorio, te sientes diferente, te sientes diferente, y te sientes más expansiva, ¿sí? Te sientes más expansivo, tu perspectiva, cambia, ¿cambia en qué sentido? Es como que se amplía, tu campo visual, por decirlo de una manera, o tu campo perceptivo, porque empiezas a ver, lo que antes, no estabas viendo, y eso es por el cambio, vibratorio, que se provoca, mientras más alta, tu frecuencia vibratoria, más vas a poder abarcar, y esto, sucede en forma, casi cuántica, al generar esta activación, es una experiencia, que la mayoría, que lo relata, lo relata como una experiencia, de expansión. Claudia, ¿esto te lo ha dictado, Zara? Esto lo ha entregado, la familia sagrada completa. Ok. Y, ¿tiene una metodología, por ejemplo? Porque acá, hay gente que está comentando, que es hermoso activar, el octavo centro de luz, que se siente en todo el ser, es otro nivel de conciencia, o sea, hay comentarios, los que los tomo, y gente de Chile, que está saludando también, pero decirte, ¿esto tiene también, una metodología, una técnica, una manera de hacerse, donde pueda tener, más conciencia, de que esto esté, activo, o funcionando? Sí, absolutamente, o sea, ellos entregaron, el instructivo, de cómo hacerlo, y eso está, en mi libro, el universo está en nuestro corazón, yo eso lo entregué, en el libro, está toda la historia, ahí, de toda la secuencia, para realizar, esta activación, yo lo entregué, en el libro, el libro está, con todo eso, completito, con todo lo que implica, con todo lo que es, y tiene un método, es un método, específico, de activación, y, lo lindo, de este método, y algo que yo quise, reflejar en la portada, del libro, es que, está disponible, para cualquiera, no hay que ser especial, para esto, y en el libro, yo puse diferentes, ilustraciones, de diferentes personas, el, diferentes ámbitos, diferentes edades, diferentes profesiones, no importa, dónde, cómo, cuándo, eres, absolutamente, de este tiempo, y si naciste, para este tiempo, naciste también, para entrar, en esta nueva estructura, energética, de tu cuerpo de luz, por lo tanto, es, como digo yo, todos somos Kung Fu Panda, todos somos, somos el guerrero dragón, así que, esto está para todos. Y si no, no, no alcanzamos esa meta, digamos, no, no hablemos de los niños, pero si no alcanzamos, qué, tiene, qué consecuencias, tiene, si es que las tiene, porque, me da la impresión, que si ya los niños traen, es como, como si fuera la energía fundacional, de la nueva humanidad, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor no la activemos, nos quedamos afuera del mapa, qué sé yo. No, no es tan así, no es tan así, es, es súper importante, yo siempre digo, somos, los ancestros, somos los padres, los abuelos, de esta nueva generación, que trae esta estructura, y que podemos empezar a encender, gracias a que, tenemos nosotros, esta estructura también ahora, y si no lo activas, no pasa nada, cada uno vive su vida, en el ritmo, y con las decisiones, que son perfectas para cada proceso, todos estamos igualmente evolucionando, y tomando las sabidurías, y las energías que más nos hagan sentido, no pasa nada, no pasa nada, es como, nos vamos, en su momento, cuando nos toque, vamos a morir, y vamos a trascender, y probablemente vamos a nacer de nuevo, y, si nacemos nuevamente aquí en este plano, vamos a nacer con la estructura, así que puede ser que, igual está bonito eso, y está perfecto, entonces, pero no pasa nada. Claudia, ¿por qué Zara? Si bien lo has contado en el viaje, pero me cabe preguntártelo ahora, porque tiene, incluso la manera en que lo decís, tiene un componente vibracional, es como, puedes decir Zara, o sea, me obligás a mí incluso a decir Zara, y que cuando lo digo, me doy cuenta, ¿no? Que algo se mueve, entonces, no sé, lo dejo, por ahí es una ilusión o fantasía, mía, pero, me gustaría saber, ¿por qué no es Zara, ¿no? Como nombre Zara, y es Z-A-R-A. Mira, eso está súper lindo, relatado por ella misma, en el libro, Hija del amor, que es un libro canalizado, completamente, con donde ella cuenta su historia, Zara es el nombre con la que se le conoce, en su versión humana, ¿no? Todos la conocemos, y los que hemos escuchado, o los que están pensando en escuchar acerca de ella, van a escuchar acerca de Zara la Egipcia, Zara la Cali, y es Zara el nombre, más que la conecta con su versión humana, ¿sí? Sin embargo, hay un momento, en que Jesús y María Magdalena, cuando María Magdalena está con Zara, en el vientre, Jesús realiza una activación, con la clave tonal, de su nombre, ¿sí? Y esta activación de esta clave sonal, tiene este sentido, de separar las sílabas, ZA, RA, ¿sí? Y el solo hecho de separar las sílabas, la R, al pronunciarla como primera letra, ¿no? Se queda con la R fuerte, el separar las sílabas, es lo que nos va a llevar, a la vibración tonal, de la sabiduría que porta Zara, entonces, cuando yo hablo de Zara, voy a hablar de la mujer, cuando yo hablo de ZARA, voy a tomar una vibración, que me va a llevar, a un espacio, vibracional, valga la redundancia, de toda la sabiduría, que porta, la energía de, no solamente la mujer humana, ¿sí? Sino que es todo lo que... No te voy a dejar ir, de esta charla, sin que nos invites, a, si quisiéramos hacer, aprender a hacer una conexión con ella, ¿cómo conectar, o cómo nos recomendás, conectar con su energía? En este momento, un ejercicio cortito, una visualización, un sonido, lo que, lo que creas que, que estaría bien hacer. Ok, entonces, para mí ahí, es primero, entrar en el corazón, los invito, a todos, a cerrar sus ojos, que es más fácil, cuando uno conecta, con el interior, cerrar los ojos, y con los ojos cerrados, ir con toda tu conciencia, con toda tu energía, al corazón, reconocerte en ese espacio, que es solo tuyo, que solo estás tú, y desde este lugar, llamar, a toda tu energía, todo, todo, todos tus roles, todas, todas, todas esas pedacitos de energía, que pudiste dejar, en otros espacios, todo aquí, aquí en tu corazón, y si por ahí, te encuentras, con alguien, que está ahí, en ese espacio, que es solo tuyo, pídele, que, vuelva, a su energía, a su cuerpo, inhala muy profundo, sintiéndote totalmente, en presencia, en tu corazón, totalmente, ahí contigo, y de este espacio, siendo, todo lo que eres, hoy, usando la intención, y la imaginación, vas a pedir ante ti, la presencia, de Sarra, como una primera, conexión con ella, simplemente, siéntela, recibe su energía, su vibrar, si quieres ir un poquito, más allá, imagínala, observa su rostro, su mirada, gentil, su sonrisa, simple, presente, y dulce, simplemente, permitiendo, su presencia, y recibe, lo que ella, tenga parado, entre Strategia, y la profundidad, y que ella, y en total agradecimiento de este momento abre tus ojos de una sola vez que tal que lindo muchas gracias wow bueno sí, quedamos así menos más que ya termine el programa porque ya quedé como planchada así bien muy bien, agradecida de verdad no, agradecida yo, muchas gracias bueno Claudia vamos a seguir seguramente charlando más contigo también con Sarra que hemos tenido esta primera oportunidad a través tuyo y bueno yo quiero decirle a la gente porque acá están preguntando cómo tener tu libro cómo conseguir bueno en tu página web no poder para estar toda la información calculo en mi página web el libro el universo está en nuestro corazón fue una publicación ¿cómo se dice cuando uno publica por sí mismo? sí, lo hiciste vos exacto lo tengo solamente físico y acá en Chile podemos ver cómo enviarlo por el minuto por el minuto es así estamos viendo cómo hacerlo porque es un libro que necesitaba no ser editado en ningún aspecto entonces por eso lo tenemos ahí cuidadillo y no hemos entrado todavía no hemos tenido todavía una publicación que sea más abierta más internacional pero lo tenemos disponible así que pregúntenos por él el de Sarra está online así que lo pueden descargar también a través de la página web así que ahí pueden tener una hermosa hermosa conexión con Sara a través de leer su energía porque se está completamente canalizado por ella bueno acá te digo tenés agradecimiento de todo el mundo gracias están llegando todos los comentarios y la verdad que ha sido muy linda la experiencia y qué decir no tengo más palabras para agregar a esto porque creo yo que cada uno que habrá vivido la experiencia se habrá encontrado con con diferentes sentires y diferentes mensajes o o lo que fuera así que creo que tenemos que dejarlo ahí caminar en conciencia punto com digo acá la página web y en las redes también caminar en conciencia está el instagram de claudia que es inam punto claudia y bueno ya ahí la van a poder encontrar bueno me quedo suspirando no puedo agregar más nada agradecerte y será para otro momento muchas gracias de verdad gracias a ti gracias a todos un besito grande 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 y bueno nos veremos pronto hasta pronto nada a usted gracias a todos